bueno aquí tenéis en un libro de niños vais a ver mis hijos como se sabe en esta enciclopedia y muchas más si quiero lo demuestro con muchos más vídeos con todos los animales que sigan a saber el vídeo es más que nada para que veáis lo importante que es tener animales en casa tener libros de animales en casa para que los niños entiendan lo que es la naturaleza me encantaría que este vídeo lo compartieras lo vierais le dieras a like dejáis un comentario porque tal como está la cosa creo que vídeos así son los importantes y los que verdaderamente llegan a la gente nada ver esto y luego me decís que os parece esta serpiente vale los loros y el otro el colibrí vale y la mariposa muy bien venga seguimos dromedario avestruz rinoceronte muy bien seguimos elefante muy bien la jirafa y el suricata muy bien cebras vale vale el antílope no el antílope la cabrita ahí muy bien el león y la leona muy bien dónde está el mapache ahí el erizo y el ciervo y el ciervo vale venga seguimos el oso dónde está el oso vale el lobo cómo es el lobo vale el zorro dónde está el zorro no el zorro ese muy bien el tejón muy bien y el jabalí muy bien dónde está el búho ahí cómo hace el búho vale el ciervo el ciervo vale la ardilla la ardilla el pajarito allá arriba y abajo el otro ciervo pequeñito no está ciervo pequeñito no el pequeñito ahí muy bien vale el perrito dónde está el perrito que hace el perrito wow wow vale las gallinas dónde están vale y el gallo sergio el gallo cuál es el gallo vale y los cerditos y el otro cerdito sergio muy bien dónde está el mono el mono dónde está el orangután vale el tigre y el leopardo ahí y cómo hace el tigre vale y el lemur lemur sergio ahí dice él muy bien y el mandril muy bien el pelicano dónde está y el cocodrilo vale y el flamenco y la tortuga y el pajarito blanco el pajarito blanco que hay dónde está el pajarito pequeño muy bien no está la nutria muy bien el tiburón no está el tiburón y la langosta la langosta la langosta dónde está la langosta sergio muy bien y la medusa la medusa dónde está muy bien y él el pulpo que no me salía de tal pulpo vale y el pez globo el pez globo no el pez globo